a familias de escasos recursos económicos. El reporte a continuación con el periodista Carlos Javier Espinosa. Una vez más, Goal Internacional y la Municipalidad de Blanchito dicen presente para así poder colaborar significativamente con las personas de escasos recursos económicos. Más de 30 pilas serán instaladas en diferentes sectores. La ONG Goal y la Municipalidad, pues hoy se está recibiendo estas 39 pilas que son para beneficiar a personas de escasos recursos. ¿En qué condiciones vienen? Lógicamente ya tienen ustedes las personas que van a ser beneficiadas. Claro que sí, el alcalde, el licenciado Juan Carlos Molina, tiene unas comunidades asignadas para que sean beneficiarios de estas pilas plásticas. Dependiendo de las comunidades que el alcalde elija, por lo menos de entre 15 por comunidad. Ahora bien, ¿cómo funcionan las mismas? Porque vemos también algunos tubos y otros. Goal está donando las pilas. Entonces, la Municipalidad va a responder a este beneficiario con una bolsa de cemento para hacer una plancha y encima de ella va a ir la pila para que no la estén quitando y posteriormente con un fontanero hacer lo de la toma de agua. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos con ustedes.